Una fuerza maligna invadirá a todo el mundo y creará a cientos de bestias y criaturas para que acaben con la humanidad. La historia comienza en un lugar llamado Rabka, la cual es una nación que está dividida en dos por una fuerza mortal llamada Fault. Y al parecer, esa fuerza provoca que haya criaturas terroríficas acechando a los humanos. Así que se decidió crear dos ejércitos para combatirlos. En el primer grupo están los soldados que son recién reclutados. Y en el segundo están los soldados de élite con habilidades especiales. Ahora conocemos a nuestra prota llamada Alina y a su amigo de la infancia Mol. Quienes están esperando a ser reclutados para el ejército élite. Pero cuando es la ceremonia de reclutamiento, el comandante solo elige a Mol. Y le dice que su misión será llevar mercancía a la frontera. Y al escuchar esto, Alina se preocupa demasiado porque sabe que esa misión será muy pegrilosa. Al anochecer, los cocineros reparten la comida entre los soldados. Pero a Alina no le dan nada porque viene de una familia que no es prestigiosa. Y como Mol ve esto, va a su tienda de acampar y toma un poco de fruta para dársela a su amiga. Pero en eso una chica llamada Soya lo interrumpe y comienza a coquetear con él. Incluso le propone que tengan una noche loca. Y para convencerlo le dice que ella está en los rangos más altos del ejército. Porque tiene el poder de controlar el aire. Pero Mol la deja en escuchado y va a llevar su fruta a Alina. Alina le pide que no vaya a la misión, ya que teme que algo le pase. Pero Mol le dice que no tiene opción. Y como la prota no piensa dejar solo a su amigo, quema los mapas que trazan la ruta hacia la frontera. Y esto provoca que el comandante tenga que pedirle a Alina y a otros chicos que vayan con los soldados. Ya que ellos serán los encargados de crear nuevos mapas. Así que ella dice. No contaron con mi astucia. Al comenzar el viaje, Mol decide que estará cuidando a su amiga desde lejitos. Y al mismo tiempo, los soldados que tienen poderes le dicen a los demás que ellos pondrán las reglas. Así que les piden que durante el viaje no hagan ruido. Y sobre todo no pueden encender ninguna lámpara. Esto para estar a salvo de las criaturas. Al entrar a la zona del peligro, todo el cielo se torna oscuro. Y a lo lejos se escuchan los gritos de unas criaturas parecidas a los dragones. Y por un momento una chica se asusta porque no puede ver nada. Así que tiene la gran idea de encender una linterna. En ese momento las criaturas atacan el barco gracias a la luz de la linterna. Y comienzan a darle matanga a todos los soldados. Y los pocos que quedan vivos, se tiran del barco para escapar. Sin embargo, Molo es un macho pecho peludo. Y va a tratar de darle matanga a las criaturas. Pero una de ellas lo agarra. Y se prepara para darle el sueño eterno. Pero a Lina le dispara para que lo suelte. Y cuando ella va a ver si está bien, la criatura la toma de la espalda. Y la jala para llevársela. Pero en eso, la prota emana una luz extremadamente brillante. Revelando que tiene uno de los poderes más raros y poderosos de todo el mundo. Ya que con su luz, puede exterminar a las criaturas que estén alrededor. Wow, 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 wow. Dale like a este video si te gustaría tener poderes. Y comenta que poderes te gustaría tener. Y recuerda suscribirte con la campanita activada. Y de compartir el video. Te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a... Y a todos los que apoyan los videos. Los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo. Porque hoy te voy a contar... Unas horas después el barco logra llegar a su destino. Pero por desgracia Lina y Mole están muy heridos. Ahora llegamos a una ciudad llamada Ketterdam. En donde conocemos a un criminal llamado Kaz. El cual quiere cruzar la zona del peligro para poder llegar a una isla en donde hay algo que le pertenece. Pero para eso necesita encontrar a una persona que tenga el poder de manipular a los demás para que digan la verdad. Y para su suerte encuentra una chica llamada Milana. Quien acepta trabajar con él. Más tarde, Kaz la lleva a un lugar secreto donde tienen como prisionero a uno de los soldados que se lanzaron al mar en el ataque de las criaturas. Y le pide a Milana que le saque toda la verdad sobre la zona del peligro. Y es así como el pana le dice que fue salvado por una Sun Summoner llamada Lina. Y cuando le sacan toda la información que quieren. El líder de los maleantes llamado Deezer le da varios plomazos. Deezer le ordena a Kaz y a su equipo que vayan a buscar a Lina. Ahora tenemos un flashback. Donde descubrimos que Mol y Lina estuvieron viviendo en un orfanato. Pero cuando se iban a hacer unas pruebas para ver si los pequeños tenían poderes. Ellos huyeron porque iban a ser separados. En el presente Mol es llevado a la enfermería. Mientras que una chica sana las heridas de Lina. Y luego la llevan a visitar al general Kirigan. Quien la confronta con respecto a sus poderes. Pero ella niega tenerlos. Y le dice que solo es una cartógrafa. Pero Kirigan le hace una pequeña cortada en el brazo. Y en vez de tener sangre. Su cuerpo está lleno de una luz muy brillante. Después de esta revelación. Lina es transportada al palacio para que entrene sus poderes. Por otro lado la amiga de Kaz llamada Ineg. Le dice que no podrá acompañarlo a buscar a Lina. Ya que ella es propiedad de la dueña del bar local. Y como es una de sus mejores trabajadoras. No la dejará irse hasta que pague una deuda. Y para terminarla de cagar los hombres de Deezer. Van a golpear a Kaz. Ya que se enteraron que él quiere traicionar al jefe. Pero Kaz se hace el menso. Y dice que eso no es cierto. Cuando en realidad si lo es. Mientras el pan está pensando como solucionará todos sus problemas. Ve a lo lejos que una doñita está contando su dinero de una manera muy peculiar. Así que se la acerca y le pregunta si ella es de esa ciudad. A lo que la doñita le dice que no. Y como Kaz la está mirando fijamente. Ella se pone muy nerviosa. Y le dice que su hija es una Grisha. Es decir una persona con poderes únicos así como a Lina. Y que ambas huyeron de su ciudad. Porque no querían ser separadas. Y al escuchar esto Kaz le pregunta como fue que cruzaron la zona del peligro. A lo que ella le dice que fue gracias a un compadre llamado el conductor. Por otro lado la dueña del bar llamada Helen le dice a Inej. Que si le da el sueño eterno a un hombre que la traicionó. Su deuda quedará saldada. Así que ella acepta la misión. Y le pide que le dé la dirección del compadre. Pero el problema es que resulta que tendrá que darle matanga al conductor. Que está buscando Kaz. No me lo creo. No me lo creo. A su vez unos maleantes atacan a los soldados que están llevando a Lina al castillo. Así que el general saca una sombra. Y Zaz corta a todos los maleantes por la mitad. Y luego huye con a Lina en un caballo. Antes de llegar al palacio hacen una parada. Ya que es la única que puede quitar la zona del peligro. Pero le informa que no estará sola. Ya que él siempre la protegerá. Porque es lo que hacen los héroes. Chicos he creado un canal de difusión de whatsapp solo para ustedes. Donde estaré muy activo enviando fotos, audios y mucho más. Si que lo informa parte de esta comunidad. Link en la descripción. Al llegar al palacio Alina es escoltada a su habitación. La cual es un lujo total. Y luego se dice a sí misma que le hubiera gustado compartir ese momento con Mol. Por otro lado Inek encuentra al conductor. Y al verle la cara. Recuerda que ese pana la había capturado junto a su hermano. Y luego se lo vendió a unos maleantes. Así que ella se llena de odio. Y se prepara para dejarlo tieso. Pero Kaz la detiene. Y le dice que lo necesitan para llegar a Alina. Y para poder saldar la deuda de Inek. Kaz le da su casino a Ellen. Pero temporalmente. Al día siguiente la prota sueña con un ciervo de color blanco. Pero en eso la despiertan. Porque tiene que arreglarse para conocer al rey. Y cuando ella entra al salón principal. El rey le pide que le enseñe cuál es su poder. Así que el general usa su poder para llenar la sala con sombras. Y luego toma Alina de la mano para que ella incremente su poder. Y unos segundos después. Una luz super brillante emana de su cuerpo. Desapareciendo a las sombras. Y como el rey está encantado con ella. Le pide a sus mejores soldados que la entrenen. Para que pueda derrotar a la fuerza oscura que rodea cada reino. Más tarde Alina va a la biblioteca real. Donde el consejero del rey le cuenta la leyenda de los grishas. Resulta que hace tiempo existió un señor sumamente poderoso. El cual creó animales usando sus propios huesos. Y dice la leyenda que si un grisha encuentra a uno de estos animales. Deberá fundir sus propios huesos con el animal. Ya que de esta manera sus poderes aumentarán exponencialmente. Eso si que es místico compadre. Por otro lado. El conductor logra llevar a los chicos hasta el palacio. Pero les dice que antes de entrar. Tendrán que conocer a una chica llamada Nina. La cual tiene el poder de manipular la mente de las personas. Pero antes de poder hablar con ella. Unos maleantes la capturan. Así que el conductor cambia de planes y lleva a los chicos a un tren. El cual pasará por la zona del peligro. Y es así como termina esta historia. Ya que las siguientes aventuras. Estarán en la segunda parte de esta serie. Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cual fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta. Y te suscribieras para más videos como este. Comenta que te pareció esta película. Y que otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram. Y de compartir este video. Gracias por ver. Y te espero en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.